¡Sé, señores y señores! Espero que estén muy bien, semenonamente a Anti-Scarcha Directamente desde el Facebook Porque, pues bueno, la verdad no es que no teníamos en qué otro lugar subir esto Porque la verdad, YouTube, YouTube está valiendo queso Está valiendo madre, está valiendo toda la verga Que se puede encontrar en el asador Pues sí, el YouTube no paga Y parece que... Que de verdad, el Facebook está dando de qué hablar Porque la verdad es que ahora ya todo el mundo está haciendo Que esos videos hay tan van a MX o... O el weber, weber Mejor hablo con otra voz Porque la verdad, la otra... Como que me... Me gasta mucho la garganta, ¿no? Y la verdad es que... Eso no está muy bien para mi garganta Porque yo vivo de eso Yo vivo de mi garganta Y no, no soy actor porno No hago ese tipo de cosas Solamente que si no hablo Es obvio que nadie me va a escuchar Nadie en este jodido mundo me escucha Y por eso tengo que hacer estas voces que me encienden y entienden el ring En fin... Así que... ¿Qué vamos a hacer hoy? Señorilera Pues sí... Estamos aquí para promocionar La tercera... La tercera... Y la tercera temporada de Crónicas de Un Kuchiman Que la verdad... Viene prometedora Viene muchas cosas nuevas para esta serie Guau... Guau... Y super guau... ¿Verdad? Tenemos por un lado que por ahí se va a desprender una historia Entre la protagonista Yara Vite y un tal Pablo Jaramillo No sé de dónde salió esa historia Pero resulta que sí señores Va a pasar O sea que en esta ocasión Para esta tercera temporada Probablemente los soldiers pasen a segundo término Y Yara Vite se aduelle de la serie Y próximamente tengamos otra llamada crónica De una boda o un matrimonio No lo sabemos Pero probablemente pase Porque... Bueno... Ya saben que lo que más deja dinero Es... Son los reality shows Donde... Pues... Vemos las vivencias de las personas Tratando de llegar al altar Tratando de casarse Tener una boda Tener hijos y toda la madre Entonces... Pues hay que buscar alternativas ¿No? Para ganar dinero Y para tener mucho, 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 mucho dinero Y obviamente... Pues... Que mejor... Que un reality show Dirigido por Yara Vite Y por ese tal Pablo Jaramillo Que yo no lo conozco Pero bueno... Dicen que es una buena persona Dicen que estudia en la UT O sea... Esto... Esto incluso nos va a dar Un... Un conecte con otras universidades Y esto va a hacer que el universo Huchiman Crezca... Y crezca más Y crezca... Y crezca más Porque eso es lo que queremos Queremos que el universo Huchiman Crezca cada vez más No... Hablar del grupo Del tercero Jota Que en este caso Ya sería el tercero Jota No hablar solamente Del tercero I Que ya saben Que es ahí donde está Jorge Gichard Donde está María La de todos los ángeles Y todos ellos El Shakiro Tabasqueño Obviamente queremos hablar De todos los demás Juchimanes Ya tuvimos la presencia De Alanis Guadalupe Valencia La señorita Uján Que esperamos Próximamente Hacerte una entrevista Para Antiescarcha Que la verdad Mucha falta Nos hace Porque tenemos Que buscar alternativas Como dijo Alternativa Esa es la palabra clave De este video Alternativa Para poder llegar A hacer algo grande En esta plataforma Para hacer algo Que nunca nadie Ha hecho en la vida Del mundo mundial Pues hasta ahora Yo no he visto Que ningún youtuber En la vida En la historia De la humanidad Haya hecho Una serie En su universidad Por lo cual Eso es algo Emocionante Algo excitante Algo Irrepetible En la historia De la humanidad Digo son cuatro años Son ocho temporadas Pero vamos a tratar De disfrutar Esas ocho temporadas O esos ocho semestres Como debería de ser Y por cierto Se me está yendo la garganta Voy a ir a tomar agua Porque no joda Está de la gávera Hablar Y hablar Y hablar Y de que rayos sirve hablar Si obviamente Nadie te va a escuchar Te van a oír Porque tu voz Es un sonido Que emerge de tu boca Y que obviamente Gracias por pasar Taxista O lo que sea Emerge de tu boca Ese sonido Y la gente te oye Porque eso Es un sentido común Del humano Pero que te escuche Que te preste atención Es muy difícil Es muy Muy difícil Y por eso Los youtubers Grandes Tienen Tienen que ayudar A las personas Que Están En el Siendo nuevos youtubers En esta plataforma Porque la verdad Es que si Escuchan a Whatever Tomorrow O escuchan A Yuya Castrejón O escuchan A Patricia Acevedo Caeli O lo que sea Cualquiera de los youtubers Grandes Que empiecen a hablar Y decir Acerca Por ejemplo Agarra Whatever y dice Hey que pedo cacharros Como están Y pues yo les quiero Recomendar ese canal Nuevo Anti-escarcha Y claro que automáticamente Eso va a hacer Que la gente de Whatever Venga a ver mi canal Y obviamente Eso señoras y señores Es publicidad para mi Y es ganancia para mi Aunque obviamente Ellos se van a escudar Con que solo vinieron Porque Whatever Se los dijo Porque si no fuera Por eso Ninguna gente Buscaría mi canal En Youtube Porque las personas Somos unos robots Que solamente Estamos esperando A que alguien más grande O que de más alto rango Que nosotros Espere Y nos diga Que hay que hacer Para nosotros Accionar Y hacerlo Para eso El presidente Para eso Hay gobernadores Para eso Hay autoridades Más grandes Que nosotros mismos Para que ellos Digan y dicten Lo que hay que hacer Y nosotros Como unos robotitos Hacerlo Porque ese es El sistema Que nos han implantado En los años anteriores Y en la actualidad Obviamente Eso da A entender Que la teoría De la humanidad Realmente Estamos destinados A ser unos Terminators Todos 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 A ser unos Terminators Que solamente Obedecemos A la voz A la voz Más grande De todas Y obviamente Pues eso está mal Porque deberíamos Seguir nuestro corazón Nuestro instinto Y además Yo sé que hay gente Que aunque Si Wherever Tomorrow Tiene 10 millones De suscriptores Este logro Nadie se lo quita Pero dígame De esos 10 millones ¿Cuántos ven sus videos? Quizá Menos de la mitad De esos 10 millones Ven sus videos Porque quizá Solamente La gente Está suscrita A su canal Porque Es de los youtubers Más imponentes Y más grandes De Latinoamérica Y de México Y no estar suscrito A él Es como que No te gustara el chocolate ¿A quién Diantres? No le gusta el chocolate Entonces En conclusión Podemos llegar a entender Que Crónicas de un Huchimán Puede llegar a ser una buena serie Si Weller, Tomorrow O algún youtuber grande Como Messi, Verga O DrossRoxan O Mox de WDF O WTF Films O Charlie de la Parra O quien sea Pero que sea Que tenga Un rango determinado Dentro de YouTube Pues obviamente Eso va a hacer Que Crónicas de un Huchimán Crezca Y podamos Hacer que la serie Se diversifique Hacia los demás Continentes Del mundo Y en conclusión Es esa Tienen que ver Crónicas de un Huchimán Tercera temporada Para saber Que va a pasar Con Yaravite Que va a pasar Con ese tal Pablo Jaramillo Que va a pasar Con The Soldiers Que va a pasar Con Citlady Collado Con Ani Martinez Con todos Con todos Los que van Están y van A venir En esta nueva temporada La verdad Espero que la disfruten El horario Me lo acaban de dar Está de la gaver Está para morirse Pero espero En Dios Y en todo lo divino Que por favor Haya algún profe Como en los dos semestres anteriores Que se descuide Y no llegue a clases Para yo Poder entrar en acción Y grabar El videoblog Porque pues Si Si se dan cuenta Yo no puedo Grabar en clases Porque es un delito En la universidad Eso es como Casi un suicidio No puedo hacerlo En frente de todos Los maestros Porque eso la verdad Está Estúpidamente Mal Porque Obviamente Los maestros Los ancianos No entienden Esta onda de YouTube Esto es el futuro De la humanidad No hay más Ya no va a existir La televisión Ya no va a existir La radio Ni no va a existir El periódico Internet YouTube Facebook Twitter Google Plus Hi-Fi Y todas las redes sociales Y todo el mundo En el internet Que hay en esta actualidad Es el futuro De Las comunicaciones Entre todo El mundo mundial Lo he profetizado Lo he dicho Aquí Lo han escuchado primero El internet Es el futuro De toda la mierda Y por si no sabían En ese caso Skynet O Cyberdyne De Terminator Vendría siendo Lo acumulable En este caso A Google O a Porque son digamos O a Microsoft Que son de las Empresas Más Viables Y que más Dan Al mercado Internetero En fin Era cierto Por hoy En este podcast Espero les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden darles Una manita arriba Porque Yo sé que les gustó Yo sé que le escucharon Hasta el final Yo sé que tengo La boca llena de razón Por no decir Que tengo la boca llena De comida Porque si No tengo comida No Puedo hablar bien Y que le den like Que lo compartan Con sus amigos Para que sepan La gran verdad del mundo Tienen que ver Crónica de Uchimán Porque Crónica de Uchimán Es la salvación De la humanidad Lo he dicho aquí Lo han escuchado Nadie se los dijo Yo se los dije Juan Escarcha Es Juan Escarcha Anti Escarcha ¿No? Eh Compártelo con sus amigos Para que sepan de la verdad Que hay que decir Que hay que saber Y Suscríbanse al canal Para que tengan más Podcast de estos Porque la verdad No se Me nació de corazón Hacerlo Me dieron ganas De sabes que Agarrar el teléfono celular El micrófono Y hablarle Y hablar como si Yo estuviera viendo La cámara Pero no hay cámara Solamente en la grabadora Y Suscríbete Para más podcast Para más contenido Y para que lleguemos A ser 200 300 400 mil Suscriptores Los suscriptores Que sean Por cierto Están regalando Un botón de diamante Para las gentes Que ya tengan 10 millones de suscriptores En donde Voy a sacar Yo 10 millones De suscriptores De donde Yo creo que ni Pidiéndole a toda la hoja Que se suscriba a mi canal Creo que no lo voy a lograr Pero en fin Ese será el tema Para otro día Ya estoy haciendo muy largo el video 12 minutos con 13 segundos Creo que un poco menos Pero aproximadamente 12 minutos Bueno No es cierto por hoy Mi nombre es Juan Escarcha Esto fue Antiescarcha Tanto en facebook Como en youtube A ver en donde puedo Tener más Este Más reproducciones Donde tenga más reproducciones Me iré Así que probablemente Descarcha Valeo que es en youtube Y me voy a facebook No es cierto Pero puede pasar Así que lo siento por hoy Muchas noches Y buenas gracias Y saludos a Valentina Napi A Mujer Luna Bella A Sara de los videos A Dillion Harper A Janice Griffith A la que se parece a Janice Griffith Y a todas las mujeres Que se dedican al negocio de los videos Sean pornos o no Pero igual Vale la pena tener una de ellas ¡Gracias por ver el video!